Omar es el nombre y ñoña es el apellido. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy presentamos Omar Prieto, el bandido de Maracaibo. Acompáñenos a recordar las andanzas de uno de los personajes más nefastos y malditos del Zulia, después de Manuel Rosales. En Venezuela, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, propuso expropiar un club privado para construir un abasto bicentenario. Expertos en economía aseguran que parte de la crisis que vive la nación petrolera se debe a la falta de protección jurídica para la propiedad privada. Pasaremos por la carrera del que se autodefine como economista y cantante, pero solo será para recordarlo como esbirro y corrupto. Prepárese para la arrechera de la semana mientras ve como este malandro impresentable aprovecha los apagones y la escasez para convertirse en el dictador del pueblo. Como ellos quieren los alzados, el pueblo se va alzado. En cualquier momento el pueblo se va alzado, pero de ellos. En cualquier momento el pueblo chavista se va a arrechar, pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía, vamos a ir para donde viven ellos. Porque si los ricos vienen a poner una bota aquí, primero tenemos que ir a buscar a los traidores. Y después que no lo vemos, entonces vamos a enfrentar a los ricos. Hoy es pendejo el que se vaya a enfrentar a los ricos con los traidores allá atrás. Durante el programa recordaremos su inocultable relación con colectivos paramilitares. A los que usó para amedrentar a periodistas críticos con su gestión o para disolver a plomo protestas opositoras en su municipio. Bueno, no les extrañe que aquí traten de inventar primero alarmas como esas, que en estos momentos son para nosotros temas de seguridad de Estado, que tienen que ser investigados. Este señor Pacheco, Pachano, tiene que ser investigado. La investigación es para que nos informen. Ahora, si es falsa la información, está comunicándola abiertamente. Yo lo voy a pedir inmediatamente al fiscal del Ministerio Público que inmediatamente levante un procedimiento. También traeremos de vuelta el hecho de que nuestro personaje contrabandeaba gasolina para plantas eléctricas durante los peores apagones de la región y que las bandas dedicadas a la extorsión crecieron bajo su complacencia y aprobación. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones, y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títeres, ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Omar José Prieto Fernández nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 25 de mayo de 1969. Durante su juventud se dedicó a entrenar artes marciales con Dirguín Arrieta y a militar nefastamente en el Partido Comunista. La Red del Pueblo fue su primera aventura en la izquierda trasnochada. Desde esa plataforma apoyó la candidatura de la Mortadela Galáctica en 1999 para cobrar más adelante. En 2004 se lanzó como candidato a la Alcaldía de San Francisco con el apoyo del Partido Comunista. El primero de justicia que muestran las encuestas de ellos. Si ellos dicen que Interlace es de nosotros, que Ibai es de nosotros, que otras encuestas de las que sí sabemos que nosotros estamos manejando son la ICI-21 que la maneja de la Cámara de 18. Pero las otras son encuestadoras de toda la vida, que por cierto dieron ganador a Radosky contra Pablo Pérez, en el caso de Interlace y en el caso de Ibai. Ahora, ¿qué muestran a de ellos? Que en vez de salir a criticar las encuestas que están a Chávez como ganador y que Chávez es ganador y que la brecha ya subió a 25%, muestran a de ellos donde digan que Capriles está ganando. Que la muestran en San Francisco, por ejemplo. San Francisco de Chávez está ganando con 65%. En la parroquia, donde mejor está Radosky, en San Francisco no pasa de 15 puntos. Imagínate tú. Un sencillo no tiene doliente. ¿Qué va a tener doliente un hombre que la única labor que hizo fue subirse en las paredes de la embajada de Cuba? No tiene doliente. Entonces, bueno, allá ellos con su manipulación, nosotros seguimos trabajando con obras. Es importante que el gobierno regional entienda que el liderazgo se consolida con obras. Si yo consigo obras, el pueblo me apoya. Si yo hago grandes obras como lo ha hecho el comandante presidente, el pueblo lo va a seguir apoyando. Y si el comandante ya sigue consolidando sus obras, el pueblo lo va a apoyar. Mientras a gobernadores como el de acá, que salen programas de televisión, siguen hacer obras. Criticando y criticando y recordando. Ahí me da cosa cuando veo recordando a la Cuarta República en los programas del gobernador. Pareciera que estuviese viviendo el programa Omar Barbosa. Trae a personalidades de la historia zuliana, perfecto, lo reconocemos y lo aplaudimos. Pero ya el Zulia cambió. Ya Venezuela cambió. Y el Zulia necesita una renovación de la política esa década, necesita una renovación de la política esa de los jóvenes. Estudiantes pidiendo acceso a las universidades, abuelitos pidiendo acceso a la medicina, madres pidiendo acceso a un parto digno, una maternidad digna, el niño especial pidiendo acceso a que sea operado dignamente. Ya el Zulia lo está pidiendo. Y olvidemos un poquito de esos recuerdos de Carlos Andrés Pérez, esos recuerdos de Melusinche que más nunca volverán. Estamos completos en el Zulia. Pero lanzarse no es igual a ganar. Por eso nuestro personaje quedó detrás de la ambulancia y tuvo que esperar otros cuatro años para volver a intentarlo con una plancha diferente. El movimiento Quinta República, conocido por jugar limpio en las elecciones y no usar los recursos gubernamentales para obtener votos, le dio finalmente la victoria en 2008. Durante su primer gobierno, el intento de cantante se dedicó a estructurar a los paramilitares que luego usaría durante su segunda administración para amenazar periodistas o reprimir opositores. La mayoría de estas criaturas estaban adscritas a estructuras municipales y tenían credenciales. Las bandas armadas del chavismo irrumpieron en la redoma de la Virgen de la Coromoto, donde se estaban agrupando las personas. Agredieron un grupo de dirigentes y de ciudadanos y dispersaron el cabildo. Cuando yo asumí, llegué al lugar que reagrupé a la gente, volvieron y agredieron a otras personas. Cuando intentaron agredir a una señora, yo intervino y fui agredido también. Los responsables de esta acción, y que el país lo sepa, fueron Pedro Carreño y Omar Prieto quienes dieron la orden. Omar Prieto se postuló en 2015 como candidato a diputado a la Asamblea Nacional, donde resultó ganador. Como el guiso tenía más sabor en la alcaldía, el cocinero renunció al curul para regresar a ser alcalde. En Venezuela, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, propuso expropiar un club privado para construir un abasto bicentenario. Expertos en economía aseguran que parte de la crisis que vive la nación petrolera se debe a la falta de protección jurídica para la propiedad privada. En Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández tiene la información. Muy buenos días, un gusto saludarte, Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, pareciera que las expropiaciones por parte de la llamada revolución bolivariana no tienen fin. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ha propuesto, supuestamente, tratar de expropiar un club en esta entidad, en el estado Zulia. Esto ha traído como consecuencia, respuesta por parte de la comunidad venezolana, quienes han dicho que no es un secreto para nadie, que la mayoría de las empresas que han expropiado la revolución bolivariana desde que comenzó, están prácticamente en la quiebra. Él ha dicho que este local o este lugar le ha gustado, por ejemplo, para montar un mercado, un automercado bicentenario. Mojón con bigote lo dejó dos años más antes de promoverlo a la gobernación del Zulia bajo dudosas circunstancias. Para dejar a sus nuevos a la bola en el poder, el dictador bigotudo destituyó a Juan Pablo Guaripa como gobernador y ordenó repetir las elecciones. Manuel Rosales se prestó como actor del guión que dejó a Omar Prieto como el nuevo gobernador. Bajo su gestión, el antiguo bastión de la oposición pasó a ser un feudo chavista, donde las amenazas de muerte estaban a la orden del día. ¿Quién es él? Freddy Pachano, director de posgrado de la Universidad del Zulia. Ha hecho denuncias muy preocupantes. Ah, bueno, hay que llamar. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? ¿Está con el jefe de Ijecín por ahí? Sí, señor gobernador. Mira, hay que ir a ver, porque hay un funcionario, Pachano, que está diciendo a vos, Pópolis, que hay dos casos de coronavirus. Hay que llamarlo, buscarlo y que levante el informe de dónde están, para de manera preventiva saberlo. ¿Se llama Pachano? ¿Cómo se llama él? Freddy Pachano. Poblado de la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, para que nos digan dónde están. Bueno, no les extrañes que aquí traten de inventar, primero, alarmas como esas, que en estos momentos son para nosotros temas de seguridad de Estado, que tienen que ser investigados. Usted, señor Pacheco, Pachano, tiene que ser investigado. La investigación es para que nos informe. Ahora, si es falsa la información, está comunicándola abiertamente, yo lo voy a pedir inmediatamente al fiscal del Ministerio Público que inmediatamente levante un procedimiento contra ese señor. Está desmentido. Sin embargo, estamos alerta, en prevención, cualquier cosa que nosotros, nosotros seremos los más interesados en difundir cualquier caso que se pueda presentar en el Estado de Zulia, que cualquier vocería terciaria. El 11 de febrero de 2019, el gobernador puesto a dedo lanzó una amenaza en contra de los opositores que impulsaban el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Si los gringos ponen una bota, aquí tenemos que buscar a los traidores, decía en referencia a los trabajadores humanitarios y dirigentes opositores. Como ellos quieren, no se ha alzado. El pueblo se va alzado. En cualquier momento el pueblo se va alzado, pero de ellos. En cualquier momento el pueblo chavista se va a arrechar, pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía. Vamos a ir para donde viven ellos. Porque si los gringos vienen a poner una bota aquí, primero tenemos que ir a buscar a los traidores. Después que no lo vemos, entonces vamos a enfrentar a los dirigentes. Por bien pendejo el que se vaya a enfrentar a los gringos con los traidores allá atrás. De una batalla. Por ahí hay que ir hablando el camarada presidente Nicolás Maduro. Tan conchón de una supuesta ayuda humanitaria. ¿Ustedes saben que es la ayuda humanitaria? La invasión. La invasión. Esa es la ayuda humanitaria. Pisar nuestra soberanía, como decía el camarada Legario Martínez. Omar Prieto también es recordado por sus constantes ataques a la prensa. Quienes lo investigan por corrupción solían ser agredidos o detenidos bajo sus órdenes. Pero las actuaciones de sus colectivos no se limitaban a periodistas y solían abarcar a cualquier miembro de la sociedad civil que fuera visto como enemigo. El Departamento del Tesoro impuso hoy nuevas sanciones en contra de funcionarios chavistas. Urián Brito está aquí en el estudio y nos informa. No sé si quiénes son. Adelante. Una búsqueda de más presión en contra de funcionarios chavistas. El Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones en contra de cuatro gobernadores del régimen de Nicolás Maduro que gobiernan en estados fronterizos. En este caso los sancionados están en pantalla. Son el gobernador del estado Zulia, estado fronterizo con Colombia Omar Prieto. También el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacaba. En su jurisdicción está el puerto por donde pretendía llegar el barco con ayuda humanitaria desde Puerto Rico. También anuncian sanciones en contra del gobernador del estado Vargas, José Luis García Carneiro. Ahí está otro puerto importante de Venezuela. Y por último el gobernador del estado Apuré, Rafael Carrizales. Los bienes de estas personas en Estados Unidos quedan confiscados y se prohíben las transacciones de ciudadanos estadounidenses con estos gobernadores. El Departamento de Estado no descarta imponer nuevas sanciones en contra de funcionarios por bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Seguimos con más información. Estas prácticas represoras le valieron a Omar Prieto sanciones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea por atentar contra el estado de derecho en el país y graves violaciones contra los derechos humanos. Actualmente el personaje solo le queda moverse en su feudo. Gracias a las sanciones que Fede Cámaras y el Foro Cívico quieren levantar, tiene prohibido pisar ciudades del primer mundo o tener propiedades en moneda extranjera. ¡Gracias!